51 diputados aprobaron la convocatoria para que el presidente de ANDA, Frédéric Benítez, explique a los congresistas cómo se va a manejar el desabastecimiento del servicio de agua en todos los municipios del departamento de San Salvador y parte de la libertad, así como los planes de emergencia para abastecer a los mismos, temas que las fracciones del FMLN y ARENA consideran urgentes. Hoy tenemos a las puertas una crisis nuevamente de cuatro días sin agua, que hasta el día de hoy no ha existido ningún anuncio de un plan contingencial. Los salvadoreños continúan pagando por una factura, por un recibo que no tienen, un servicio que no tienen. No podemos castigar a los más pobres por un proceso mal establecido, por un desconocimiento de una institución. Creo que el presidente de ANDA debe saber que más de un millón de familias de toda el área metropolitana de San Salvador está y va a ser afectada. Los ediles de los municipios afectados también demandan más comunicación de parte de la autónoma. Yo recuerdo que el señor presidente de ANDA nos reunió hace aproximadamente un mes y nosotros le recomendamos a él hacer un plan de contingencia, pero realmente nada más se puso a hacer el chat de los alcaldes. Yo considero que el señor presidente de ANDA debe tomar en cuenta a los alcaldes porque las peticiones de todas las comunidades nos llevan a nosotros. El FMLN se desliga de los señalamientos que hizo el presidente de ANDA al mencionar que el anterior gobierno no se preocupó por el proyecto de fortalecimiento de la planta de las pavas y sale a relucir que el funcionario fue parte de la anterior administración. Habría que preguntarle al presidente actual de ANDA, al señor Federico Benítez, por qué siendo él asesor de la presidencia de ANDA, por qué siendo gerente también de la misma, en ese momento no hizo las observaciones que tenían que hacerse. Ahora vienen a ser señalamientos de una institución de la que él fue parte. Creo que también eso contradice la moralidad con la que ahora está hablando. Los parlamentarios esperan a Frédéric Benítez en la Comisión de Obras Públicas para escuchar y analizar detenidamente las alternativas de solución al desabastecimiento de agua programado desde el 26 de octubre y que podría durar entre 72 y 48 horas. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.